La verdad que yo nunca pensé que se iba a concretar la no asunción del intendente porque me parecía que era una defraudación demasiado grande como para que se efectivice y la verdad que lo asisto como cualquier ciudadano con mucha tristeza porque no comparto ni el origen ni los objetivos de aquellos que pretenden justificar esta decisión. Hace muy pocos meses, en dos elecciones, el eje de la campaña fue la confianza. Eslogan como confío en vos, creo en vos. Y el ciudadano respaldó ese mensaje y después se vio claramente no cumplido. Por lo tanto, me parece que como en la vida no se hace eso, no se deja de cumplir la palabra empeñada, en la política que debería ser una actividad ejemplar, menos aún. Actos como este o actitudes lo que hacen es disociar, separar más a la actividad política del reconocimiento de la gente. Basta solo escuchar lo que están diciendo los vallenses hoy. Esperemos que esta situación no vuelva a repetirse, independientemente de resultados, porque yo por ahí escucho operaciones de marketing de por medio de que tal vez esto pueda ser mejor. Y la verdad que este tipo de decisiones no hay que evaluarlas por el resultado, porque si no, lo que estamos haciendo es justificar los medios para obtener un fin. Y en realidad el medio que hoy se ha violado es tal vez lo que la sociedad tiene como mayor valor en un sistema democrático. Es decir, votar y decidir de acuerdo a lo que le plantean los candidatos. Pero es una realidad objetiva que hoy al vallense se toca con la realidad de que el intendente que lo va a gobernar ni siquiera lo conoce. Yo me decía que hace 20 años está vinculado a la política vallense, no lo conocía el doctor Vila Juan. No, no, no. Personalmente creo no haber tenido nunca ningún contacto con él. Por supuesto que como representante de la ciudad yo voy a estar a disposición de quien me convoque para ayudar a la ciudad. Pero vuelvo a insistir en las consecuencias de esta decisión. El vallense hoy se ve que tiene un intendente que casi diría muy pocos conocen o casi nadie conoce de la ciudadanía. No tengo relación, no tengo relación. Por supuesto hay situaciones institucionales donde, bueno, él no tiene más cargo en la provincia de Buenos Aires, pero desde el punto de vista político no. Yo estoy, si se quiere, enfrentado internamente desde hace muchísimos años con él. Y bueno, esto que ha sucedido en Bahía Blanca, una de las cuestiones que es una realidad objetiva no es hacer una valoración, es una descripción. El dato político más relevante del intendente interino de la ciudad es su relación íntima con Larraburu. Gracias por ver el video.